Nacional contra el Femicidio. Y aquí está Valentina Anieto para contarnos los detalles de esta nueva tipificación legal. Bienvenida, Vale. Hola, Mati. Es muy significativo que haya ocurrido particularmente hoy y también es una ley que estaba sumamente esperada porque surgió y es popularmente conocida como la Ley Antonia, a propósito también del caso de la joven Antonia Barra, quien falleció, recordemos también en circunstancias que hoy, gracias a esta ley, podrían perseguirse penalmente. Concretamente, Mati, tú lo decías, se va a tipificar ya el delito del suicidio feminicida, la inducción al suicidio como tal para todas las personas que, o los agresores finalmente, que induzcan a las mujeres, a las víctimas a suicidarse debido a múltiples factores. Puede ser por agresiones físicas, también psicológicas y son penas que no son bajas, Mati, porque podrían ir de presidio menor en su grado máximo hasta presidio mayor en su grado mínimo. Esas son entonces las penas a las cuales se podría arriesgar un agresor que cometa este delito. Algo que decía también el presidente Gabriel Boric es sumamente importante porque sería solamente un primer paso. También se anunció el ingresar una serie de indicaciones también que buscan seguir protegiendo a quienes son víctimas y que muchas veces no se considera, como son, por ejemplo, los hijos e hijas de aquellas mujeres que fallecen o son víctimas de un intento de femicidio. Se señalaba que, por ejemplo, se va a reconocer como víctimas a los hijos e hijas y además darles una pensión garantizada por el Estado. Cuando se materializa el femicidio. Así no, no solamente con eso, sino también la pensión, sí, cuando está materializado, pero reconocer a las víctimas también en los que no son consumados, los que son intentos de femicidio. Entonces es bien importante, bien significativo que también se haya realizado en este día. Nosotros también pudimos conversar con algunas de las familias que estuvieron presentes ahí en el Palacio de la Moneda haciéndose partícipe de este acto tan importante para combatir la violencia contra la mujer. Pasemos a revisar primero que todo parte de lo que señalaba durante esta jornada el presidente Gabriel Boric y también la ministra de la Mujer a propósito de lo que va a ser entonces esta nueva tipificación en nuestro código penal. Escuchemos. Debiera ser obvio, pero no lo es. Y por eso hay que repetirlo con insistencia. Las mujeres tienen derecho a vivir seguras, sin temor a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas o de cualquier otra persona. Y cuando existen agresiones de este tipo es la sociedad en conjunto la que ha fallado y particularmente el Estado y sus instituciones. El femicidio es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y es una forma de discriminación y opresión hacia ellas. Lo que crea esta ley en primer lugar es el delito del suicidio femicida. Establece cuáles son las hipótesis en las cuales se puede invocar este delito. Por cierto, no aplica para crímenes que ya fueron cometidos y ya fueron sancionados, pero sí nos va a permitir también empezar a ponerle nombre a eso que estaba siendo acallado y que no estaba siendo registrado y por lo tanto no estaba siendo tampoco prevenido. Bueno, Mati, ya escuchamos entonces parte de lo que señalaba el presidente Gabriel Boric y también la ministra de la Mujer decía ahí el presidente debería ser obvio que no deberían ser víctimas las mujeres de ningún tipo de maltrato, de ningún tipo de acoso tampoco, pero claro, es necesario avanzar en este tipo de iniciativas legales que permitan también blindar de alguna manera a las mujeres y dar mayores atribuciones o más bien más que atribuciones, herramientas legales para la persecución de delitos que hasta este punto aún no existían. Y como conversábamos también, este año 2022 tiene una particularidad porque si bien en términos de cifras hay una baja, si lo comparamos con los años anteriores, hasta este punto del año habrían ya sido 36 los femicidios consumados, a diferencia de lo que fue los años anteriores que estuvo por sobre los 40, decían las autoridades que esto bajo ninguna circunstancia debe ser entendido como una batalla ganada, aún así son 36 mujeres las que lamentablemente fallecieron en estas circunstancias y que además hay que analizar las cifras en términos de los intentos de femicidio porque siguen estando en estadísticas superiores a los 140 y que por lo tanto es necesario entender que hay que seguir trabajando para poder avanzar en una normativa legal muchísimo más robusta para perseguir a quienes sean responsables de este delito. Nosotros también pudimos conversar durante esta jornada con Abofem a propósito de lo que es también el escenario actual de nuestro país en términos de femicidios. Pasemos a revisar también parte de lo que nos comentaban. Creo que hemos avanzado en reconocer formas de violencia y hablar sobre este tema como una cuestión que ya no va a ser tolerada y eso siempre es beneficioso. Ahora, mirar las cifras de femicidios consumados es distinto a mirar las de femicidios frustrados y ahí seguimos hablando de 159 casos hasta el momento y también cifras de abuso y delitos sexuales que son abismantes, son más de 13.000 las denuncias que hemos recibido hasta este momento. Entonces creo que el foco no solamente tiene que estar puesto en cuando una víctima es asesinada, sino que todo el círculo de violencia que vive. Bueno, ahí, Mati, entonces poner el foco no solamente cuando una víctima es asesinada, decían desde Abofem, sino también en entender que hay un trabajo importante de prevención que se debe realizar porque muchas veces se actúa de manera reactiva y no preventiva. La idea también es entonces poder prevenir de mejor manera que ocurran este tipo de situaciones, que no mueran más mujeres en nuestro país. Nosotros también estuvimos conversando con algunos de los familiares que ahí estaban presentes, llamó bastante la atención. Estuvo ahí también como expositor el papá de Antonia Barra, quien también daba este mensaje un poco de cerrar un ciclo en términos de tipificar este delito, porque era una de las grandes banderas de lucha. Ese papá ha sido uno de los principales impulsores, ha tenido una valentía, una fuerza increíble para después de todo el dolor que significa como padre, ver lo que le ocurrió a su hija para llevar a cabo esto para que no le ocurra a otras. Sin duda, y algo que señalaba él, y es importante señalar que esta nueva ley no es retroactiva, no va a poder aplicarse a los casos anteriores. Sin embargo, decía él, para la familia era un avance el poder ya contar con una legislación que va a poder empezar a regir para otros casos. Esa es entonces al final la bandera de lucha que ellos habían tomado, que era poder fortalecer las leyes en términos de lo que viene más adelante, porque entendían que ya no se podía hacer nada. Claro, porque incluso en el caso de su hija no se va a aplicar la ley que lleva a su nombre. No, bajo ninguna circunstancia, pero hay ya un avance en este término. Pasemos a revisar parte también de lo que nos señalaban los familiares de algunas de las mujeres que lamentablemente han sido víctimas de los femicidios en nuestro país. Pasemos a revisarlo. Es tal debe la fiscalía, es tal debe de por qué no me dieron una respuesta coherente mi hija se suicidó. Eso, mi intención era dejarlo plasmado para que sirva y se complemente con este tipo de artículos de ley. Mi hija en su carta de despedida me pide que luche por todas las mujeres. El día que parta de este mundo me encuentre con ella, la voy a poder mirar a los ojos y decirle hija, te cumplí. Ninguna ley es retroactiva. Esto a mí no me va a devolver mi hija, pero sí me preocupé de que la impulsar y ayudar, porque lo que yo pasé es no quiero que a otra madre le suceda. Después de dos años de luchar, después de dos años de estar en las calles, igual para uno es importante sentir que la lucha va dando fruto. Bueno, Mati, ya escuchamos entonces parte del relato. Es bastante sobrecogedor. Y claro, para muchas de estas familias es finalmente el cierre de un ciclo, de cierta manera, un poco lograr esta meta por la cual habían luchado, porque como te señalaba, claro, es retroactivo, no va a poder ser aplicado en los casos de sus hijas, de sus hijos, primas, muchas veces, pero de todas maneras hay un avance y ya podemos contar con esta ley que tiene que terminar de afinarse, pero ya está promulgada. Así que vamos a ver el primer caso, cómo se va a aplicar y va a ser muy decidor en términos de la justicia, para ver cómo se va a aplicar y puede marcar un precedente de aquí en adelante en este tipo de investigaciones. Cuéntanos lo que me decías hace justo un instante, mientras estábamos revisando las declaraciones de las familias. Mira, este caso a mí en particular me conmueve especialmente porque yo, cuando estaba buscando mi título de periodista, estaba haciendo mi tesis, hice un trabajo sobre esta temática en particular y conocí a una de las madres que estaba hoy ahí en el Palacio de la Moneda y decía ella, es cerrar un ciclo, sin duda, para la investigación, para también la lucha que ellos habían emprendido. La madre de Rosalena, Francisca Moll, es la mujer que lamentablemente falleció, señalaba que su hija le había pedido incluso que ella luchara por todas las mujeres y ella sentía que esta era la forma de cerrar una etapa que da todavía la investigación, no, más bien la... Implementación. Claro, y también la tramitación más bien de una ley integral de violencia contra la mujer que todavía está al debe, que todavía está ahí y es necesario que se pueda seguir avanzando. Pero es importante para muchas familias que sin duda ahora puedan contar con esta ley porque significa el fin de una lucha, de alguna manera. Sin duda, muchísimas gracias Valentina, importante además el tema de la tesis para relevar una situación por la que todas tenemos que luchar para que no se sigan produciendo. Muchísimas gracias. Y nosotros a esta hora hacemos una pausa.